¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Néstor Ojeda. A nombre de mi compañera Adriana Zadrur le doy la bienvenida a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se dedica exclusivamente a los temas del Congreso de la Unión del Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Y hoy, hoy estamos transmitiendo desde la sede del Senado de la República, desde Reforma e Insurgentes, precisamente aquí. ¿Por qué? Porque aquí se realizó el foro de blindaje del ahorro popular, del cual le estaremos dando cuenta durante esta transmisión. Vamos a la información. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se dieron reacciones, amplias reacciones a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de otorgar el registro a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, exgobernador de Nuevo León como candidato independiente a la presidencia de la República. La noticia de que Jaime Rodríguez El Bronco estará en la boleta electoral de los presidenciables levanta sospechas en el PRD. Yo creo que están obedeciendo a los intereses del PRI. El Bronco, desde luego, que resulta un buen aliado y convinieron en apoyar esta postulación ahora formal como candidato. Y es que para el PRDista moralmente, ninguno de los candidatos independientes podría ser postulado al falsificar firmas, lo cual es un delito electoral que el tribunal puede pasar por alto. Los líderes del PAN, PRI y Partido Verde en la Cámara de Diputados se dijeron respetuosos de la decisión del Tribunal Electoral de la Federación para que Jaime Rodríguez El Bronco sea el quinto candidato a la presidencia de la República. Marco Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro, señaló que su candidato Ricardo Anaya está más que listo para seguir avanzando por la presidencia y no les preocupa la participación del Bronco, pues tampoco temen que les pueda quitar votos. En el PRI dicen que el fallo demuestra el funcionamiento normal y habitual de las instituciones democráticas que actúan para resolver diferencias legales. Creo que es una buena resolución que obedece estrictamente a la legalidad y pues bueno, ya veremos una mayor oferta para los ciudadanos en materia de candidaturas. Para el líder de los diputados del Partido Verde, Jesús Esma sostuvo que ahora el Bronco tendrá el reto de ver si logra la confianza de los ciudadanos. Lamento que una vez más el Tribunal enmiende la plana a los consejeros del INE. Pero no solamente es con el fallo del Bronco, ha habido muchas contradicciones por parte de lo que ha fallado el Instituto Nacional Electoral con el Tribunal. En caso propio de nuestro partido ha fallado el Instituto algunas multas que el Tribunal ha subsanado y bueno, para eso tenemos el Tribunal. Si tuviéramos como máxima institución al Instituto Nacional Electoral no existiría el Tribunal, pero bueno, lo tenemos, es nuestra máxima institución electoral y tenemos que respetarla. En la Cámara de Diputados compareció Edgar Tongui, el coordinador para la reconstrucción de la Ciudad de México para dar cuenta a los legisladores de los avances de este sin duda complicado proceso después del trauma de los sismos del 7 y el 19 de septiembre del año pasado. El gobierno capitalino trabaja en nuevos lineamientos para reactivar el apoyo de ayuda de rentas a damnificados de la Ciudad de México, cuyas casas siguen en condiciones especiales por los sismos de septiembre pasado. Ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que da seguimiento a los trabajos de reconstrucción, el Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México dijo que la ayuda para el pago de renta es a petición de muchos vecinos de diversas colonias. También informó a los legisladores que en breve se conocerán los mecanismos mediante los cuales damnificados podrán acceder a apoyos para los proyectos de rehabilitación y reforzamiento de inmuebles afectados, además de otros beneficios. No estamos ya a nada, lo que estamos planteando es que también hay un tabulador de precios para que todos aquellos despachos de ingeniería estructural que nos vayan a apoyar en este programa, todos se ciñan a este tabulador y evitar que vaya a haber quien quiera aprovechar la desgracia de la gente para cobrar más de lo debido. Informó que a la fecha el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México ha entregado más de 2.600 créditos para rehabilitación de vivienda, además de que se construyen cerca de 400 casas en las delegaciones de Iztapalapa, Xochimilco y Tlahuac. La tecnología, la ciencia se han vuelto parte intrínseca de nuestra vida cotidiana. Las comunicaciones, las aplicaciones, los dispositivos móviles están al alcance de todos y también los delitos que se pueden cometer a través de ello. Por eso el Instituto ANSPEM, que encabeza Juan Ramón de la Fuente, está realizando el foro sobre ciberseguridad. ¿Dese cuenta usted el contexto? Intervención, al parecer, de los rusos en Estados Unidos. Filtración de datos en Facebook. Hackeo a YouTube. Y nosotros aquí en México estamos en medio de los procesos electorales. Vea usted. En el proceso electoral más grande de nuestro país, alertan sobre el uso de una estrategia similar a la de Cambridge Analytica mediante el uso de fake news en redes sociales, para influir en los votantes indecisos. Esto durante el foro de ciberseguridad organizado por The Aspen Institute. Esos indecisos pueden cambiar una elección. ¿Cómo se atacan los indecisos? Microtargeteando la información. Lo que está buscando la propaganda es separarnos en nuestras coincidencias, polarizar, darnos información para que nosotros decidamos abandonar una idea para irnos por otro grupo. Lo peligroso es que nos están separando, nos están polarizando. Señaló que en este momento ocho millones de cuentas están posicionando información sobre las elecciones del 1 de julio y que hay más de 20 millones de cuentas falsas o duplicadas. Apuntó que los usuarios de redes sociales votantes, el 38% están con Morena, 22% con el PAN, 20% con el PRI y el otro 20% restante son indecisos, por lo que incidir en ese porcentaje sí puede tener una consecuencia en el resultado de la elección. Si ese 20% de indecisos se logra movilizar a favor de uno de los candidatos con menos porcentaje de preferencia, el consejero presidente del INE expresó cómo se deben combatir las fake news. Las fake news, así lo vemos desde el INE, no se combaten con censura, sino se combaten generando información verificada. Córdoba Vianelo reconoció que todos los días hay intentos masivos por hackear los sistemas del INE y la mayoría no vienen de Rusia, sino de aquí. La cantidad de ciberataques que recibe nuestro sistema en su mayoría provienen de sistemas, de computadoras mexicanas. El presidente del INE explicó que pese a los cientos de miles de intentos de hackeo al mes, no hay posibilidad de que se caigan los sistemas, pero que el instituto no se confía y por ello se auditan desde adentro y desde afuera, con lo que aseguró, no se pone en riesgo la legalidad de la elección. Con información de Selene Ávila, ADN 40. ¿Y qué le parece si ahora vamos a la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños? Bueno, ya hemos platicado sobre el ahorro desde el punto de vista institucional, jurídico y legislativo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos motiva a ahorrar? ¿El sobrevivir? Pero esto tiene también fundamentos jurídicos y también científicos. De esto va a platicar con nosotros Alfredo Jalife. México tiene un problema, ¿no? Estamos vinculados a una región integrado a Norteamérica, pero ya en Estados Unidos ya empiezan a sopesar la infraestructura. Trump, independiente de que nos caiga bien o mal, es una persona que le va a dedicar mucho dinero a la infraestructura porque ya se cayó el modelo consumista. Y China igual está en la frecuencia de la infraestructura, con la ruta de la seda, que es triple, que va, es continental, es marítima y también por el Ártico. Entonces, México, por nuestra naturaleza propia, tenemos que ajustarnos. ¿Qué tenemos? Bueno, somos un país primer productor de plata. Tienes que aprovechar eso. Si no lo aprovechas, nunca lo vas a aprovechar. ¿Qué estás viendo a nivel global? Los grandes bancos de inversiones tipo J.P. Morgan, Chase, Manhattan, nada menos que de los Rockefeller. Sí, pues a veces se nos olvida, bueno, ¿y ese banco de quién es? No, no, es de los Rockefeller, para no olvidarnos. Donde Trump incluso tiene, es accionista. Son hoy los mayores compradores de onzas de plata a nivel mundial. Llevan acumulados 140 millones de plata, de onza, física, eso es más importante. Y han venido comprando desde el 2014. Entonces, eso te marca la pauta en que los bancos de inversión, tipo J.P. Morgan, Chase, que es el principal banco de Estados Unidos, de ese modelo que se ha venido abajo, que además tiene derivados financieros que equivalen al Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, ahí tienes la pauta. ¿Qué tiene que hacer México? Ajustar, tenemos que ajustar, ajustarnos al nuevo orden mundial. Y hoy el nuevo orden mundial va en ese camino. No hay que inventar tanto, ni ser genios, ni nada así por el estilo. Es muy claro que en nuestro ADN o DNA, como ustedes lo quieran ver, traemos esa información genética que nos obliga a ahorrar para sobrevivir en los momentos más complicados que podemos tener en el futuro. Por eso es importante el ahorro. Y vemos también que como país tenemos muchas vetas de plata con las cuales podemos ahorrar. Y los mercados internacionales están necesitados de ese tipo de ahorro. Por eso los mexicanos tenemos una gran posibilidad de desarrollarnos en base a la plata. No lo olvidemos. Gracias, querido Víctor. Y ahora vamos con el comentario de nuestra analista económica y financiera, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy en el Senado de la República, de alguna manera ha estado el proceso parlamentario ocupado en detener la diarrea legislativa, por la cantidad de iniciativas con sentido negativo que están pasando, tanto las comisiones al pleno para desechar, son hoy, o creo que están alcanzando cerca de 850. Sin embargo, en esta depuración aparecen muchas iniciativas interesantes que de alguna manera bordean o fortalecen la negociación del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Una de ellas tiene que ver con aumentar las penas en materia de delitos cometidos contra las vías generales de comunicación y en particular las vías de ferrocarril. Hemos visto como trenes enteros en la zona de Guanajuato, de Puebla, Michoacán, han sido detenidos no solamente para robar granel en cantidades impresionantes, sino en particular roban madrinas en tren de autopartes y algunos, inclusive también los vagones donde se llevan combustibles de un lado al otro del país. Esa circunstancia se ha agravado, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, es una de las principales causas de reclamo de las armadoras internacionales en el Tratado de Libre Comercio y hacia la región fronteriza norte. Recordemos que cerca de las dos terceras partes de la producción automotriz mexicana se va hacia Estados Unidos y la otra parte hacia los mercados asiáticos o europeos. De ahí es que es tan importante. ¿Cómo le quieren dar este incremento de penas? Pues que se considere un delito cometido contra las vías férreas, de la misma manera que hoy se podría considerar en el caso de un puerto o de un avión mercante, de un barco. Esto sería un ataque de seguridad nacional y le podrían equiparar la pena más alta a un delincuente de esta naturaleza. ¿Cómo la ven interesante? Bueno, la CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la CANACAR y todo el Consejo Nacional de Transporte están apoyando esta iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de que salga en este proceso legislativo. Le vamos a dar más cuenta de ello porque este tema también está siendo tratado en el capítulo de seguridad fronteriza y de vigilancia aduanera en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que ya tienen prácticamente la ventana de oportunidad para ser aprobados entre la última semana de abril y la primera de mayo por los tres gobiernos. ¿Cómo la ven interesante, verdad? Gracias, Alicia. Tenemos que ir a un corte, pero no se vaya porque en unos momentos más estarán con nosotros la diputada local del PRD por Durango, Rosa Isela de la Rocha, y el senador del PRI por Jalisco, Jesús Casillas, precisamente para hablar del foro que se realizó aquí, en el Senado de la República, el foro de blindaje del ahorro popular. Estamos aquí en Desde las Cámaras. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras y nos acompañan aquí en la sede del Senado la diputada local por el PRD, Rosa Isela de la Rocha, y el senador por Jalisco del PRI, Jesús Casillas. ¿Para qué? Pues para hablar sobre el foro de blindaje del ahorro popular que se ha llevado a cabo aquí precisamente en la sede del Senado de la República. Diputada. Muchas gracias. Bienvenida. Por la invitación, aquí estamos. Senador, es un gusto tenerte de nuevo. Otra vez aquí. Porque además, pues precisamente el senador Casillas estuvo con nosotros en Desde las Cámaras para anunciarnos la realización de este foro, que sin duda, que sin duda es fundamental para mejorar la economía, no sólo de los mexicanos que menos recursos perciben, sino también toda la economía del país, porque se trata del ahorro y es el ahorro popular. Y por desgracia, 74 millones de mexicanos no tienen la costumbre de ahorrar porque además no tienen los incentivos necesarios y por eso se está legislando para ello. Senador, yo te pediría que nos hicieras un recuento de lo que ha sido este foro, de los objetivos y pues qué tanto se ha avanzado. Bueno, primero darle la bienvenida a la diputada Rosicela. Desde luego, agradecerles a quienes amablemente nos ven y nos escuchan. Bueno, mira, este foro fue todo un éxito. Nosotros consideramos que el paquete de iniciativas que presentamos los senadores de distintos grupos parlamentarios en el Senado de la República eran suficientes para poder acceder a mecanismos legislativos que le permitan a la sociedad acceder a un mecanismo eficiente de ahorro, que le permita a la gente tener sus ahorros y que estos no solamente mantengan su valor, sino que además puedan tener algún tipo de dividendo. Y este foro superó completamente las expectativas. La presencia de académicos, de especialistas, pero sobre todo de personas de la sociedad que de manera espontánea se presentaron aquí al Senado para decir, oye, ¿en qué consiste? ¿Cómo le puedo hacer? Yo en el pasado tenía la costumbre de ahorrar. Ahora no lo hago porque si hoy, en el mes de enero ahorro mil pesos, en diciembre voy a tener nada más 900 porque perdí el 10% del valor adquisitivo y eso es lo que no quiero. Yo no ahorro porque veo que mis recursos, en lugar de ir creciendo, tienen una dinámica al revés, crecen. Y yo quisiera retomar lo que antes hacíamos, la costumbre de ahorro, para poder en el futuro acceder a los bienes y servicios que me permitan vivir de mejor manera, de mejor forma y de alguna manera ir elevando las condiciones de vida de mi familia. Y entonces hoy se dieron cuenta que hay varios mecanismos, sobre todo los formales que es a través de las Afores, lo platicamos en el programa anterior, lo platicamos a través de los mecanismos que los patrones pueden realizar a través de incentivos fiscales para fomentar el ahorro. Pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad que no tiene seguridad social? Aquellos que no tienen, pues no están inscritos en alguna Afore en el seguro social o una Afore de su elección, pues ¿cómo le pueden hacer? Lo platicábamos, era a través de las tandas que ni siquiera son seguras o la complicación que hay de ir a una institución bancaria de una cuenta que a lo mejor se les puede medio complicar un poquito. Y bueno, ahí está un mecanismo tan sencillo como es la onza de plata, que es tan sencillo como irla a comprar, guardarla y ya sabes que al final del año puedes tener un interés, no, llaman un interés, más bien una apreciación de la moneda del orden del 14%. Diputada Rosicela de la Rocha, desde lo local, desde los congresos de estados que son como Durango, que tienen pues una geografía complicada, ¿cómo se facilitan, cómo funcionan estos mecanismos, cómo le vendría a la gente estos mecanismos en lo local? A veces estamos acostumbrados a hablar desde la ciudad, desde la metrópolis, pero los estados tienen otra vida y otra dinámica. Sí, mira, comentarte algo muy importante, Durango es el segundo productor de plata en México y México es el primer productor de plata en el mundo. Yo te digo, estoy muy orgullosa de ser de Durango porque tenemos una cantidad de plata, yo me la pongo todo lo que puedo ponerme de plata, pero ¿qué crees? Esa plata nunca la vemos, esa plata se va sin ningún valor agregado y estamos hablando de que es un recurso no renovable que debe ser para el uso de los mexicanos. Nosotros desde el Congreso de Durango fuimos el primer congreso local que también metió la iniciativa de la moneda de plata y del ahorro en plata, considerando a la moneda de plata o a la onza libertad, no tanto como una moneda circulante, porque después la gente criticaba y decía, ¿cómo vas a traer ahí los costales de plata? No, sino como una alternativa de ahorro para todos los mexicanos, que pueda ahorrar desde el bolero hasta la persona más pudiente en nuestro estado. Nosotros lo analizamos así y quiero decirte que los 25 diputados que integramos el Congreso de Durango por unanimidad metimos esta iniciativa que ya tiene por ahí algunos meses en la Cámara de Diputados esperando que le den luz verde a esta iniciativa. La discusión sobre el ahorro popular y también sobre el ahorro en plata es una discusión que no es nueva, pero hoy yo siento que estamos muy cerca de que se vuelva realidad. Sí, fíjate Néstor que en la anterior legislatura se quedó prácticamente como una de las iniciativas a aprobarse, se vino el tiempo encima y por alguna extraña razón no se aprobaron, me refiero en el Senado anterior. En este, lo interesante es que los distintos grupos parlamentarios nos hemos puesto de acuerdo. Hoy lo que requerimos es también lograr que el Banco de México pues escuche, atienda las voces que estamos diciendo. Este es un mecanismo interesante porque es lamentable, lo dice bien la diputada, estamos hablando que de los 186 millones de onzas que hay en el país nada más acuñan un millón. Entonces es muy reducido la capacidad para que la gente pueda adquirirlas. A lo mejor en un país de más de 125 millones de personas si cada quien adquiere una pues ya, no hay manera, no hay manera. Entonces hay que ampliar la acuñación de las onzas para que la gente pueda adquirirlas. Creo que lo que platicábamos fue una de tus preocupaciones, ¿qué pasaría en el supuesto caso de que la onza se pueda depreciar en su valor como metal? Lo platicábamos también, el Banco de México tiene la capacidad para darle un valor específico a la onza para que siempre vaya a la alza y si por alguna circunstancia el precio del valor de la plata disminuye, tenga ese tope para que las personas no pierdan el valor de la propia, del valor de su propio ahorro. Ahora diputada, senador, yo les preguntaría, es una, es todo este, es un paquete de iniciativas para blindar el ahorro popular, para fomentar el ahorro popular. Yo creo que vale la pena reiterarle al auditorio de qué se trata. Vamos detallando, hay cosas que tienen que ver con las Afores, hay cosas que tienen que ver con aportaciones, hay cosas que tienen que ver con la moneda de plata. ¿Cómo es este paquete de iniciativas para que el auditorio lo tenga más claro y lo tenga más fresco? Pues mira, nosotros lo que metimos desde el Congreso del Estado de Durango fue el que la onza, Troy, ya pueda, ya es moneda, ya es moneda, pero se está manejando como mercancía, que eso es lo que necesitamos quitarle, o sea, no es una mercancía, no es como una medalla de plata o como una moneda conmemorativa. Es dinero de curso legal, que aunque, como te reitero, no lo vas a traer en las bolsas pudiendo intercambiarlo por mercancía, sí puedas hacerlo. La gente, en lugar de gastar una onza de plata, siempre va a gastar mejor el papel, el que no tiene un valor intrínseco. Entonces, la moneda de plata va a cubrir una doble función. Por un lado puede ser utilizada como una moneda para que no tenga ningún costo de reventa o de recompra, es decir, no como mercancía, sino que se le dé su valor como moneda. Y la otra es que puedes guardarla y tenerla ahí como dinero en efectivo. Bueno, se nos acabó el tiempo, diputada, senador. Debemos despedirnos, yo les quiero agradecer. Piense usted lo importante que es el ahorro en su vida, en su futuro y en nuestra sociedad. Aquí, en el Congreso de la Unión, se está trabajando para que usted tenga mejores y mayores mecanismos y opciones de ahorro, tanto como si es usted asalariado y está en el IMSS, o si usted trabaja por su cuenta y no tiene estos mecanismos, digamos, de seguridad social, también usted tenga la posibilidad de ahorrar. Bueno, pues nos despedimos. Lo esperamos la próxima semana aquí en Desde las Cámaras. Les doy un saludo de parte de mi compañera Adriana Zarur y recuerde, aquí, aquí es el único programa en el que se entiende exclusivamente lo que ocurre en el Poder Legislativo. El Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y, antes, Distrito Federal, hoy Ciudad de México y los Congresos de los Estados. Nos vemos la próxima semana.